Azúcar, agua caliente y café. Así es, nos vamos a preparar el Dragon Coffee para poder charlar a gusto. Así que antes de empezar con este video, me voy a preparar esta deliciosa bebida. Y si ustedes quieren, lo pueden hacer también. Una vez que mezclé todos los ingredientes, me toca batir y batir y batir muy bien hasta que la preparación tome un color ocre dorado, que es el tono final de esta bebida. Y listo. Yo me lo estoy sirviendo con leche fría y sin hielo. ¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Al inicio de este video, les enseñé a preparar esta bebida aquí, que ya muchos lo conocen, que se llama Dalgona Coffee. Esta bebida en sí no es muy diferente a una bebida vietnamita que se llama Vietnamice Coffee, que en la traducción sería algo así como café de huevo vietnamita. Más o menos algo así sería la traducción. Aquí los vietnamitas les encanta tomar té y café y para cualquiera de los dos hay una gran variedad y estilo de tomar café o té. Así que bueno, disfrutando esta bebida les quería comentar el día de hoy, ya que esta idea de este video en sí se me vino porque en estos días he estado hablando con una amiga y ella me comentaba sobre una relación de amistad tóxica que tenía. Quisiera hacer este video como para que de pronto personas que estén en su situación similar puedan abrir los ojos y analizar de una mejor manera lo que quieran o no para su vida. No voy a entrar en detalles, simplemente voy a decir cuáles son las 5 clases de malos amigos que pueden existir y que de pronto ustedes pueden reconocer uno de ellos que estén en su vida. Así que bien, vamos a iniciar con este video. Vamos a empezar con esta categoría de malos amigos con aquel que siempre va a ser mejor que tú. Esa clase de amigos, escúcheme bien, nunca, pero nunca se felicitarán o se alegrarán por ti por las cosas buenas que te estén pasando. Ya sea que hayas obtenido un trabajo nuevo, un ascenso, un préstamo, te compres tu casa, te vaya bien en tus estudios o en tu relación con tu pareja, todo eso para ellos le dará igual. Siempre tendrán algo que contarte muy bueno sobre ellos o mucho más emocionantes que los tuyos. Es como una especie de competitividad que ellos tienen en su mente que realmente no llega a ser sana. Así que el momento que tú les cuentas tus problemas simplemente los minimizarán y dirán que los problemas o las alegrías de ellos siempre van a ser mucho mejor o más que las tuyas. Así que uno siempre quiere tener aquel amigo que te aconseje y que te ayude a crecer como persona y no aquel que minimice tus problemas o tus situaciones como que si no tuviera importancia. La segunda clase de amigos es aquel que siempre tiene problemas. Da igual si esa persona tiene un trabajo estable, una familia, un buen ingreso económico. Esa persona siempre se va a quejar de absolutamente todo. Para ellos su vida es una tragedia, es todo negativo. Nunca te van a traer cosas buenas a tu vida. Incluso van a meterse en problemas porque piensan que todos están en su contra o simplemente las cosas no son como los otros dicen. Y si tú le haces caer en cuenta que está equivocado, ellos en vez de aceptar sus errores y mejorar, lo que van a decir No, tú estás exagerando. Eso no es así. Mi vida es una tragedia y siempre me pasan cosas malas. O a todo el nivel negativo. Ese tipo de personas es mejor alejarse porque es suficiente uno tiene con los problemas cotidianos que nos da la vida como para agregar una carga más gratis. Así que... No, chao. La otra clase de amigos son aquellos que siempre te hacen sentir culpables. Cada uno tiene su vida independiente como persona. Pero para ellos eso no le va a importar. Por ejemplo, si te invitan al cine y tú le dices ¿Sabes qué? No puedo ir porque tengo un asunto urgente o algo que hacer que ya lo tenía programado con tiempo. Si tú le dices eso, dices No, que mira que yo te invito y que tú nunca puedes. Ya entendí, que no quieres que esté en tu vida. Yo pensaba que éramos amigos. De alguna manera siempre te trata de meter la psicológica. Y cualquier cosa que pase en su vida o lo mal que hagas o incluso cuando haces algo que ni siquiera te apetezca te pueden estar echando la culpa de absolutamente todo. Todo lo que le pasa en su vida y siempre van a querer absorberte y que estés allí ayudándoles a hacer sus cosas y si fallan tú eres el culpable porque nunca supiste aconsejarlo o porque no hiciste las cosas que te pidieron. Ese tipo de amigos que creen que la persona no tiene una vida personal, una vida propia, existe. La otra clase de malos amigos son aquellos que nunca tienen dinero. Esos amigos siempre van a tener una excusa. No importa que tengan un trabajo estable, un ingreso económico, como podría decirlo, considerable, no muy bajo. Pero para ellos el dinero siempre les va a faltar. Son aquellos que siempre te van a decir No, es que tuve que pagar una deuda. No, es que no me pagaron bien. No, es que me descontaron por algo. Y cualquier excusa te va a decir que no tiene dinero. Cada vez que salen, cada vez que vayan a algún lado, el que termina pagando su cuenta siempre vas a ser tú. Esa clase de amigos simplemente te utilizan para pagar o simplemente satisfacer sus necesidades personales sin gastar ni un solo centavo. Y cada vez que van a ver la oportunidad, se aprovechan de ti para que tú les invites, ya sea una cola, una comida, una ir al cine y te van a poner mil excusas. Es como que se me quedó la billetera, me robaron, no me alcanzaron el dinero y siempre va a haber ese tipo de excusas. Así que es mejor alejarte de ellos porque lo único que quieren de ti es usarte y ese tipo de amistad realmente no merece la pena. Tampoco hace nada para mejorar su situación y es un círculo vicioso interminable. Así que, ojo. La última clase de amigos que podemos encontrar son aquellos que nunca paran de hablar mal de alguien. Esa persona delante de ti incluso pueden estar hablando, juzgando, criticando y condenando a personas que están a su alrededor, incluso cosas que probablemente esa persona que critica lo haya hecho. Así que no te sorprende cuando no estés presente que va a ser lo mismo contigo. Va a hablar mal de ti y como decimos por ahí, te va a clavar el puñal por la espalda. Así que ese tipo de personas que no sientes que puedes confiarle algo o alguna preocupación y que de pronto no estará hablando, criticando y condenándote, es mejor alejarse. Así que espero que esta información, esta mini charla que hemos tenido sirva para que analices en tu vida y veas si de pronto uno de tus amigos tenga alguna de estas características y puedas analizar si realmente quieres eso para tu vida. Si realmente quieres ese tipo de vibras en tu entorno y probablemente dejar que esa persona se vaya de tu vida para que dejes entrar a una persona que realmente te quiera brindar una amistad sincera. Un amigo de verdad siempre se va a alegrar por ti, nunca te va a echar la culpa, jamás te criticará y siempre te va a... Así sea, invitarte a una Coca-Cola, lo va a hacer. Pero nunca va a buscar la manera de utilizarte. Y si a veces tú no puedes ayudarle, ese amigo de verdad va a saber comprender. De lo contrario, simplemente va a criticarte, te va a echar la culpa o te va a dejar hablar. Ahí es cuando medimos la calidad de amigo que tenemos y no la cantidad. Y bueno mi gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les sirva esa información, dudas, preguntas o simplemente me quieres contar tu experiencia, lo puedes dejar en la cajita de comentarios que sería bueno para un siguiente video tal vez comentar tu historia, tu anécdota para que las personas puedan aprender un poco más o simplemente te puedan aconsejar. Yo les estaré respondiendo. Si eres nuevo por aquí y no te has suscrito, te invito a que te suscribas dando clic en el botón de suscripción que justamente se encuentra aquí, en este lado, en la parte de abajo del video. Gracias por mirar, por visitar y yo voy a seguir tomándome mi bebida ya que mientras hablo no puedo ya que esta bebida es pesa y probablemente me voy a regar y no quiero regarme nada. Quiero concentrarme al tomarme este delicioso café. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!